¿Cómo comprar online Juvenia Nutrition? Ingresar en juvenianutrition.com Elegir el tamaño y tipo de bolsa de Juvenia Nutrition Agregar el producto al carrito Dar clic en Caja Completá tu email Luego, completá tus datos de envío En caso de tener un código de descuento, completalo en el espacio en pantalla y da clic en Usar para que se aplique Luego, da clic en Continuar con envíos Seleccionar el envío a domicilio que prefieras Por último, deberás realizar tu compra haciendo el pago por Mercado Pago ¡Listo! Recibirás por mail la confirmación y se enviará el producto a tu domicilio